Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos, que comienzan con el empate de Deportivo Cali 2x2 ante Racing de Avellaneda en Copa Libertadores. Un resultado que deja con serias dudas de continuar vivo en el torneo al equipo azucarero. Del primer tiempo brillante con goles de Roa y Zambuesa, Deportivo Cali dejó en el segundo periodo respirar a Racing que se llevó el empate. No sé cuántas opciones de gol generamos, cuántos centros tiramos, pero lastimosamente nos cobran ellos en dos y nosotros no las hacemos en muchas. Cuando íbamos 2-0, ellos estaban jugando que no le hiciéramos el tercero y se encuentran con ese gol, pero bueno, ya nosotros tenemos que pensar en lo que viene y tenemos que ir a ganar allá. Con dos puntos y colero, el equipo verdiblanco queda con un panorama difícil en el grupo 3. Pero que yo desde ahora vaya a creer que ya estoy derrotado, que no voy a clasificar, entonces no entreno y no vamos. No, 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 téngalo por seguro, créamelo, vamos a pelear. Para los hinchas, el segundo empate en casa les acaba con la ilusión de la Copa Libertadores. No grave, ya quedamos, baila. Primero el tiempo estuvo muy bueno, pero ya lo último, qué pesar. No, hermano, falta jerarquía. ¿Cómo es posible que un equipo nos remonte ganando 2-0 y con 10 opciones claras de gol? Esto ha podido ser una goleada monumental, pero el que no lo hace, lo va a hacer. Eso nos pasó hoy. Segundo tiempo terrible, los cambios terribles. Tenemos que mejorar en todo y traer mejores jugadores para la Copa Libertadores. El 7 de abril, Deportivo Cali visitará Racing en Argentina. Gracias por ver el video.